Hola, soy Rubén Calahorra y estoy en la calle Pablo Sarasate. Es la calle de mi casa y estaba andando y me he cruzado con una esquina. Os la voy a enseñar. Esto antes era una plaza abandonada, ¿vale? Han hecho unos bancos y ahora hay aquí unos utensilios. Vamos a acercarnos. Sí, pero bastante para movilidad articular. Aquí vemos unos pedales. Aquí una bicicleta. Y aquí para fuerza de espalda y brazos. Lo que hay que hacer es apretar los dos mangos hacia abajo, ¿vale? Y así generar fuerza en los brazos y en la espalda. Decidme qué os parece. Es bastante discreto, pero bueno, mejor que una plaza vacía, una plaza ocupada, creo yo. Comentar y darlele a ellos si os ha gustado.